Yo era tu tonto que jamás en la vida te abandonaría Yo era tu tonto que cayó en tus redes como tú querías No te juro por qué te hayas ido, tal vez fue mejor que vivir engañado Tal vez yo he tenido diez o veinte, pero jamás sentí lo que sentí a tu lado Ahora dices que eres muy dichosa Que aquel te da rosas que yo no te daba Pero si te aseguro mi vida nunca serás feliz así como pensabas No te juro por qué te hayas ido, tal vez fue mejor que vivir engañado Tal vez yo he tenido diez o veinte, pero jamás sentí lo que sentí a tu lado